Una victoria más para el club de universidad y en este momento me encuentro con la jugadora que metió el primer gol. Janet, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días y gracias por la entrevista, ¿no? Ahí estamos volviendo otra vez a fútbol. Janet, coméntanos cómo ha sido este encuentro junto a Real Guaraní. La verdad es que es un partido muy bonito, ¿no? Real Guaraní tiene buena jugadora, igual que el club. Y así estamos entrenándonos por hacer mejor de cada día. ¿Y cómo ve el nivel del otro equipo de Real Guaraní que, bueno, también les dio batalla en este partido? Sí, son unas chicas que corren bastante y me marcan muy bien. Y la verdad que estuvo muy bonito en este partido y muy bien. Empezamos el partido con el pie derecho metiendo el primer gol. ¿A quién va dedicado? Bueno, a toda la gente que nos apoya y especialmente al club, ¿no? A todas mis amigas. Gracias a ellas sale el primer gol. ¿Un saludo en especial para alguien? Para todos los que nos siguen al Club Universidad y especialmente al Club Fútbol Conecto. Muchas gracias, Janet. De nada.